¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails, momentos graciosos y cosas que no sabíamos. Así que para que disfrutéis muchísimo del vídeo, ¡y vamos a ver esas jugadas! ¡Let's go! Última semana de enero, vamos a ver los clips que han sacado la comunidad. El primer clip dice lo siguiente, me hice una cuenta de Reddit solo para postear este clip. Vamos a verlo. Scout en mano. Ese wallbang, si no me equivoco, va hacia la zona de palmera y se hace una doble. Madre, muy hermoso. Tremendo clipazo para empezar. Nunca había visto un colateral en esa zona. Siguiente clip. Zen fake a B, o sea, la rotación de B cambiando el AWP y el AK. Disculpa que a veces hable como un retrasado, pero deje de traducir y decirlo al español. Vale. Como habéis visto, ha disparado con el AWP y ahora ha cogido un AK. De momento no se lo tragan los CTs por lo que lo veo. Ok, ahora coge el AWP. Y de esta manera, como veis, están rotando todos los CTs. Aunque el de A, claro, está ahí un poco, lo consigue matar. Tremendo jugadón de 2000 de Q, eh, lo que acaba de hacer. O sea, muy, muy bueno. Siguiente clip. Vi un post... Bueno, vi la jugada aquí y lo he intentado hacer por mí mismo. Vamos a verlo. 11-12, la partida está chunga. Dropea el AWP. Lo que quiere hacer es que el CT la coja para cuchillarle, no te creo. Y eso cuela. Bueno, claro. Preja no ha muerto ningún terrorista. Ahora sí, pero... Hostia puta, tío. No pasa mucho de nosotros que vemos un arma y vamos ahí, obcecados a conseguirla. Tremenda jugada de 2000 de Q que estamos teniendo esta semana. Siguiente clip. He dado este clip increíble. Vamos a ver el clip increíble. Vamos a verlo repetido. Ha sido muy rápido, eh. Tremendos reflejos, eh. Madre, madre, pasa la cabeza. Buscarle los dientes, chicos. Buscarle los dientes. Siguiente clip. La Negev. Está muy OP. En el segundo que evidentemente tapa para la entrada, eh. Parece que ellos tapan el hueco. Y la Negev, que como os dije en ese vídeo el otro día, está muy rota. Conseguirá el Ace. Ahí lo tiene, consigue el Ace. Es que la Negev para determinadas ocasiones vale muy poco dinero. Y puede hacer estas locuras. Siguiente clip. Simple dice, busteame aquí. De nuevo, partida muy complicada. Creo que está Misswell en el otro equipo. Puspe aquí, bicho. Puspe aquí, míralo. Este busteo no lo he visto en ninguna caja. He visto en la caja de la derecha, pero aquí… ¡Uy, qué bueno! ¡Wow! ¿Y el K ha matado al otro? ¿Tú has visto uno ahí? ¡No, qué bueno! ¡No hay clipazo, tú! Siguiente clip. He conseguido un Warband a través de la Flashband. ¿Hola? Si eso es imposible. Perdona, pero no se supone que las granadas bloquean todo el daño. Voy a ver los comentarios a ver qué dice. Dicen que se hizo un vídeo en el cual se demostraba que a la hora de atravesar granadas y gallinas el daño es inconsistente. Que hay veces que bloquea todo el daño y otras veces que bloquea solo un poco. Yo creía que bloqueaba todo. Bueno, siguiente clip calculado. Me ha dejado muy rayado. Vamos, yo creo que todos pensábamos que las granadas, o sea, que bloqueaban todo el daño. Hemos visto cientos de clips iguales. Pues está muy jodido, ¿eh? Madre mía, tú, qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Encima su equipo va perdiendo de paliza. O sea, es la ronda obligada. Muy buena, tío. Siguiente clip. Todo el mundo diciendo GG en el chat. La gente dejando la partida y me saco el rabo. Vamos a verlo. El clip, no el rabo. Encima está con una recortada. O sea, básicamente... Bueno, ahí vemos el GG. Vamos a hacer primero. Hostia, esto, ¿cómo no la mata el primer disparo? Mata el segundo. Ha sido un modo que yo creo que no sirve de mucho, pero bueno, los nervios. Mata el tercero. Mata el cuarto. The Nosecope. Ya que, claro, ya va engorilado. Quiero darlo para fecar, supongo, hasta ahí. La pega el escopo. Fue tremendo clip. No nos vamos a mentir. Y último clip antes de ir a la segunda sección. ¿Por qué intento disparar normal? Vamos a verlo. Ahí lo tiene. Falla el disparo. Y ahora... Maravilloso. Le he metido el Warband. ¿Para qué disparar sencillo cuando puedes hacer estos tremendos declines? Bueno, chicos y chicas, ahora es turno de ir a la segunda sección. Y ya estamos aquí. Segunda sección. Vamos a ver los clips que nos traen. El primero dice lo siguiente. Nuevo camuflaje en los modelos. Vamos a verlo. Vale, he matado. ¿Esto es casual? ¿Quién la ha matado? No la he visto en ningún momento. Vamos a repetir el clip. ¿Está invisible? ¡No se le ve! ¿Esto qué es? ¿Es un hack? Miradlo. Está en el elevador. ¿Y no se le ve? Joder. Como hayan sacado un hack para volverte invisible ya, Pagui, vámonos. ¡No vas a con peonzas ya que se vuelvan invisibles! Joder. Siguiente clip. Mi amigo se sacó este 1 para 4 con un montón de acción a cuchillo. Vamos a verlo. Vale, planta bomba. 4 para 4. Tiene uno en palacio. No pusea. Muy inteligente. 3 para 4. Se pone en la posición. Esta posición no sé cómo se llama en realidad. O sea, lo de la derecha es ninja, pero esta exactamente no. Vale. 1 para 4. Supuestamente aquí empieza la acción. En el humo. Venga, va. Un CT mata a otro CT. Este tío mata a otro. Saca el cuchillo. Mata a uno. Le matan. Y la bomba peta, ¿no? Y la bomba peta. A saber qué rango es esto. Siguiente clip. Están epuseando a... Vamos a verlo. Se mata. Después de hacer el salto, que es complicado. Es más fácil que antes, pero bueno. ¿Qué haces eso, cabrón? Bueno. Vamos a ver lo siguiente. ¡Uh! Una pintura de infierno. Me encanta ver estas obras de arte, ¿eh? Porque esto es puto arte. O sea, esto es precioso. Mira, de hecho creo que tenemos otra más. Muy bonito, tío. Mira, esto es Monster Overpass. Creo que la rampa la sale un poquito, tal. Hostias. Tengo que reconocer una cosa. Yo dibujando, chavales, soy nefasto. O sea, en plástica suspendía. Era muy malo. Me ha gustado más el de... No sé si es el mismo, tío. Sí, es el mismo, tío. Me ha gustado mucho más el de infierno, hay que decirlo. Y último clip. ¿Han metido un mod de Halo a Counter Strike? ¿What? No me jodas. Yo, como sabéis... Bueno, lo he dicho varias veces, pero no sé si lo sabéis. Competí en Halo 3. Y hasta que el de Fublishers llegó a mi superfavorito con muchísima diferencia. Como hecho de menos Halo. Estoy esperando el Halo 3 para PC. De momento solo está el Ritz. ¡Qué bueno! Tío, mira la carabina, tío. Hostias tú. Pero no hay gravedad, ¿no? Claro. ¡Qué guapo! Qué puta locura, tío. Y el C4 diferente. ¡Guau! Bueno, no voy a poner todo. Espero que sepa que han metido un mod de Halo. Mira el de Merle. Por favor. Bueno, lo dejamos aquí. O sea, me ha entrado un momento nostálgico para despedir el vídeo. Espero de corazón que os haya gustado este vídeo. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Y nos vemos mañana con un nuevo vídeo. Un saludo y hasta la próxima.